La Fiscalía General de la Nación presentará cargos contra la cabeza de uno de los clanes más importantes de la costa caribe y hablamos del señor Julio Gerlain, excongresista él y expareja de Aida Merlano. Aida Merlano aseguró haber recibido grandes cantidades de dinero por parte de Julio Gerlain en la cárcel en Buen Pastor para guardar silencio y no delatar a grandes políticos del panorama colombiano involucrados con corrupción electoral y con narcotráfico. Déjenme sus comentarios.